¡Salón Aleje! Como su sucesor, que asumiría el mando y conduciría exitosamente a Israel a la tierra prometida. En presencia de todo el pueblo, Moisés exhortó a Yehoshua a ser fuerte y valiente y depositar toda su confianza en Adonai. Luego, puso por escrito la Torah y se la entregó a los Kohanim y a los ancianos. Cuando hubiera rey que gobierne Israel, debería leerlo públicamente en Sukkot del año siguiente al de la Shemitah, a los hebreos, en el santuario. De esta forma, cada hombre, mujer y niño de Israel tendría presente su obligación de obedecer al Eterno. Luego, Elohim ordena a Moisés que reuniera al pueblo para enseñarles los pasajes de la Parashah Asinu, que le recordaría nuevamente las consecuencias de volverse contra Adonai. ¡Salón Aleje! ¡Nos vemos en el próximo video de la Parashah Semanal! ¡Los saludamos desde la congregación Camino a la Casa, Yeshua viene! Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y comentar qué tal te pareció este video. ¡Gracias!